Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Vamos con un vídeo que ha sido pedido. Yo alguna vez hablé sobre el tema, pero me voy a volver a ocupar del asunto porque consulta mucho y hay muchísimos problemas e inconvenientes. Vamos a hablar de la sucesión de las armas de fuego. ¿Qué se hace cuando muere un legítimo usuario de armas de fuego? Por favor, presten atención porque equivocarse acá genera gravísimos problemas. Incluso vamos a hablar un poquito también, que está mezcladito de alguna manera, del tema de los reempadronamientos y un error que cometen aquellos que quieren reempadronar que después les cuesta la pérdida del arma. Bueno, ilustra la nota del Código Civil y Comercial de la Nación, donde por supuesto se desarrolla todos los aspectos relacionados con los trámites sucesorios y acá, que es lo más importante, el formulario de libre reproducción del ANMAC. Fíjense que es de una sola carilla. El formulario del ANMAC de libre reproducción para declaración jurada sobre armas de fuego recibidas por herencia. Bueno, vamos a aclarar un poco cómo es el asunto de las armas de fuego y cuando fallece el titular. Las armas de fuego son material registral, registrable, igual que un auto, igual que una casa. Tienen un registro. Por lo tanto, no se pueden vender en forma libre como si se podría vender, no sé, una máquina de coser o una freidora. Este tipo de elementos requieren ciertas formalidades para su transferencia. Entre ellas, se requiere que aquel que las adquiera tenga la categoría habilitante como legítimo usuario del tipo de armas de que se trate. Por ejemplo, legítimo usuario en voz civil condicional. Hay dos formas de solucionar el problema cuando muere el titular de las armas. Uno es con la forma tradicional, haciendo un trámite sucesorio, el trámite de herencia. En ese trámite, todos aquellos que tengan vocación hereditaria, o sea, que sean herederos, tendrán parte, si son varios, del tipo de material de que se trate, no importa si es una casa, un auto o armas de fuego. Y estas armas de fuego, una vez que se hace la declaratoria de heredero, después se hace la inscripción y podrán venderse a otro legítimo usuario o, si alguno de los herederos fuera legítimo usuario, se las puede quedar. Voy a resaltar esto. Si el heredero es legítimo usuario, se puede quedar con el arma. Que el arma haya sido de mi papá, que era coronel retirado, que el arma haya sido de mi abuelo, que era comisario de no sé qué, que el arma haya sido de mi tío. No nos da derecho a quedarnos con el arma. Si nosotros no somos legítimos usuarios, no nos podemos quedar con el arma. ¿Se entiende esto? Si usted se queda con un arma que era de su papá y después, por alguna circunstancia, le allana en su caso, pasa algo que se le encuentra, usted se come una causa por tenencia ilegal de arma. Porque son materiales registrables. Si mi papá era piloto de avión y mi papá se muere, yo no es que porque él se murió yo puedo salir a volar aviones. Tengo que hacer todas las habilitaciones propias para piloto de avión. Se comprende. Si yo soy hijo de Favaloro, eso no me transforma a mí en un cardiólogo. Se comprende. Bueno, si mi papá era legítimo usuario, no me transforma a mí en legítimo usuario. El trámite tradicional, como expliqué, es el que está previsto en el Código Civil. Pero la ANMAC nos da otra posibilidad, que es la de hacer el trámite interno. Declaración jurada sobre armas de fuego recibidas por herencia. Bueno, presten atención, por favor. Porque después me llaman y me preguntan cada cosa. Y me pongo tan nervioso que me agarra acidez. Acá dice, quien suscribe, nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, DNI, fecha de nacimiento, lugar, domicilio, localidad, provincia, código postal. Declaro que busco juramento de decir la verdad, que soy la única persona con derecho a las siguientes armas. Que en vida fuera propiedad de mí, por ejemplo, padre. El señor, pirulo, pirulón. Ponen acá los datos completos. Cuya tenencia solicita, registrada bajo legajo número. Y ahí ponen el legajo de la persona que hubiera fallecido. Cada formulario tiene lugar para cinco armas. Perdón, cuatro. Cuatro casilleritos. Entonces, ponen tipo de arma, tal como dice en la tenencia. Por ejemplo, pistola, semiautomático, marca, Colt, calibre, 45 ACP, número. Y acá el largo de cañón. En el caso de las pistolas no es necesario. Eso solamente para las escopetas. Bueno. Y acá donde dice, familiares que avalan mi declaración o me confieren derecho, van los otros herederos. ¿Está? Y todas estas firmas tienen que ir certificadas. Ustedes saben que puede ser por personal policial, por escribano, por REPAR, por RENAR, ALMAC, lo que fuera. ¿Qué documentación tengo que adjuntar? Por ejemplo, fallece, dijimos, fallece el padre. Entonces, uno de los hijos se va a hacer conferir derechos, sobre todo a las armas, para poder venderlas. Porque después las vende con este formulario. Entonces, aunque él no sea legítimo usuario, se designa él acá arriba. Y acá tendría que firmar la esposa y los otros hijos si los hubiera. Y, perdón, acá tendría que firmar la esposa y los otros hijos si los hubiera. Todas las firmas certificadas y después habría que adjuntar fotocopia certificada de, presten atención, partida de defunción, de la persona, obviamente, del muerto, fotocopia certificada de la libreta de matrimonio, en la que figuren todos los hijos, y fotocopia certificada de las partidas de nacimiento de todos y cada uno de ellos. De los hijos, ¿no? Que dice que ese es el padre. Una vez que tengan todo eso, esta persona podría venderle las armas a un legítimo usuario o, si él fuera legítimo usuario, ponérselas a su nombre. ¿Está claro cómo es el trámite? Si no, vuelvan a ver el vídeo porque está muy bien explicado. Vamos a seguir aclarando las cosas. Imaginémonos que acá hay varios hijos, hijos de otros matrimonios, se complica. Bueno, en ese caso, lo que tendrían que presentar es la declaratoria de herederos y con la declaratoria de herederos presentada, ahí sí, todos aquellos que tienen derecho a la declaratoria de herederos tendrían que firmar acá como que le conceden derecho, a su vez, a esta persona para disponer sobre el material. Este formulario, como dije, es gratuito y acá está explicado toda la documentación que se tiene que presentar. ¿Está claro? Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden preguntar, no hay problema. Vamos a aclarar qué es lo que pasa y grandes errores que se mandan. Por ahí les regalan un arma, que puede ser un arma sin papeles, un arma antigua, qué sé yo, un fusil Mausen antiguo, alguna cosa por el estilo, un revólver Colm antiguo, lo que sea. Y entonces nunca falta el genio que cuando lo quiere reempadronar, porque un amigo le dijo, un pariente, un comisario retirado, un coronel retirado, o no sé quién, que es una abogada amiga que hace familia y no sé qué cosa, lo asesora en la materia y no sabe nada. Y le dice, poné que lo recibiste por herencia. Si vos en el formulario de reempadronamiento ponés que lo recibiste por herencia, el ANMAC inmediatamente te remite a esto. Y ahí vas a tener que encontrar herederos y una declaratoria de herederos. O sea, te metés en un problema de novela. Ahora, aclaro, si yo lo pienso hacer con este trámite, no hace falta, le aclaro porque esto reduce el costo final de la sucesión, no hace falta poner las armas en la sucesión. Usted en la sucesión hace la sucesión normal, en las armas, las armas no las pone en la sucesión y una vez que tiene la declaratoria de herederos, hace este formulario específico del ANMAC y con eso las puede transferir. ¿Está? Porque está muy lógico esto, porque el Estado lo que busca es que no queden armas dando vuelta por ahí. Ahora bien, ¿qué sucede si las armas las meten en la sucesión? Bueno, si las meten en la sucesión ya no haría falta hacer este trámite porque sería la sucesión la que dispondría, el trámite sucesorio, a quién le quedan o en qué condiciones le quedaría a cada uno de los herederos. Eso lo pueden consultar directamente, me voy a poner yo a hablar de eso, porque eso lo tiene que consultar con el abogado de cada uno que le lleve la sucesión. Y si no, contrátenme a mí, yo les hago la sucesión, no hay ningún problema, con todo gusto. Bueno, sigamos con el trámite este. Dijimos, hay mucha gente que comete el error cuando quiere hacer una inscripción por reempadronamiento que pone herencia familiar o recibida por herencia. Bueno, ahí la cagó, dice llanamente, y es el mejor de los castellanos. Digo, la cagó, por no decir la recagó, porque el ADMAC automáticamente lo que le va a pedir es que presente declaratoria de herederos o presente de quién la heredó o presente firma de los otros posibles herederos y todo el trámite se le va a trabar. Y como tiene carácter de declaración jurada, si alguien llega a poner en un trámite de reempadronamiento recibida por herencia, después ya no puede decir, no, bueno, en realidad yo mentí, porque es una declaración jurada, porque estarías mintiendo en una declaración jurada que tiene consecuencias adversas para el que lo hace, por lo menos desde un punto de vista administrativo. ¿Se entiende? Esto se imprime directamente desde la página del ADMAC. ¿Está? Es la declaración jurada sobre armas de fuego recibidas por herencia. Por favor, no se manden macanas. Aclaro, si se trata de armas que están sin papeles, que no tienen documentación, que son de muy antigua data y no tienen documentación, que las hay y muchísimas dadas, dando vuelta por ahí, tienen que hacer el trámite de reempadronamiento. Y en el reempadronamiento, por ejemplo, podrían poner como que se lo cede a la viuda, pero no se equivoquen. Bueno, yo después voy a hacer un video específico sobre el reempadronamiento, pero quería hablar un poquito de esto porque me preguntan muchísimos, entonces, ¿cómo se hace la transferencia por armas recibidas por herencia? Así que espero que haya sido claro. Cualquier duda se comunica en el chat, ponen ahí y yo les voy a contestar de acuerdo a las preguntas que me hagan. Por favor, antes de opinar, lean y vean bien lo que puse acá, porque si no me ponen cualquier cosa y ya les dije que me produce acidez estomacal. Si les gustó el video, denle un like y suscríbanse y nos vemos en la próxima.